Ahora Chaca frente a Belgrano Empieza a Maipú Chacarita que venía de caer ante el patronato Belgrano de empatar en Córdoba con Vélez 2 a 2 Seba Pena, Tomatito Técnico de Chaca, alerta ahora con el pelotazo Rey que rechaza, Suárez pone el pase para Idara, llega Pedro Fernández Para intervenir y mandar la pelota al córner Bien por el arquero de Chaca Adiós Miguel Rallita, rayita Córner de Matías Suárez Rechaza a Rema, Chilugo Tras el rebote le va a quedar alerta Y ahí está la definición Para poner un partido en acero Cuarto tanto con la camiseta del Pirata Para el volante El ex arsionario Godoy Cruz no marcaba desde el 9 de octubre En la derrota ante Atlanta Por la Copa Argentina Bien Villa Maipú Otra decepción para Chaca, pobre Chaca Tanto le costó Tanto luchó para llegar a primera Y parece inevitable la vuelta Con este gol de Lertora Belgrano sacaba distancia Rodríguez, Bismarra Levanta, Petri Centro, Mauro Matos de cabeza Ay, ay, ay Cerca, cerca, pero afuera Fue victoria Para el Pirata como visitante Bueno, números de la decimoséptima fecha Con pocos goles Una fecha austera, como bien dice la placa Siete victorias Todas por un gol Uno a cero Se dio cinco veces Dos veces Se dio el resultado Dos a uno Quedan cinco partidos Dos que se van a disputar hoy Y tres que se van a disputar mañana Fue victoria Entonces Atmos Si T회도 ¡Suscríbete al canal!